Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiete. Iniciamos de inmediato con información de última hora que nos traslada nuestro compañero Samuel Orozco. Él se encuentra en la zona 6 y nos hablará sobre un caso de una persona fallecida. Así que adelante Samuel, buenas noches. Muy buenas noches María René. En esta ocasión se ha registrado un ataque armado en el sector de la 16 avenida B y 17 calle de la colonia Cipresales en la zona 6 capitalina. Es en este lugar donde los bomberos municipales han llegado para poder atender la emergencia y pues lograr observar entonces cuando en la cinta asfáltica de un callejón se ha localizado el cuerpo de una persona que iba a bordo de una motocicleta con placas M375-CZV. Según la información que se tiene de forma preliminar por parte de las autoridades correspondientes ya ha sido identificada la víctima. Quien responde el nombre exactamente de, según lo que estaban indicando aquí en el lugar, según lo que han dicho las autoridades es que tenía varios tatuajes. Ha sido identificado como Melvin Alexander Zamayoa García de 35 años y según la información que está circulando también aquí en el lugar es que ya han tenido varios ingresos a la cárcel. Situación que habrá que confirmarse por parte de las autoridades del sistema penitenciario. Mientras tanto las autoridades policiales pues han acordonado a la escena del crimen mientras se registra el procesamiento y se espera la llegada por parte del Ministerio Público. Es así entonces como desde la zona 6 capitalina hemos estado llevándole a usted imágenes en vivo y en directo de lo que se ha registrado en este sector. María René, buenas noches. Muchísimas gracias Samuel por esa información que nos traslada desde la zona 6. Como podemos ver también el cuerpo de bomberos municipales se encuentra en el lugar atendiendo esa tragedia. Es lamentable. Llegamos con más. ¿Cómo están? Buenas noches. Tremenda sorpresa. Llevaron los empleados de un hotel situado en la zona 6 de esta ciudad a localizar el cadáver de una mujer. Sin ropa y con golpes en todo su cuerpo fue localizada sin vida una mujer en el cuarto de un hotel ubicado en la 15 avenida y segunda calle de la zona 6 capitalina. Los paramedicos de bomberos voluntarios de la cuarta compañía fueron alertados a la 15 avenida 2-41 de la zona 6 donde localizan en el interior de una habitación de una pensión a una persona de género femenino lamentablemente ya fallecida. Se encontraba atendida en el piso por lo que se da el aviso a las autoridades para los trámites correspondientes. Esta persona tenía señales de violencia, ya tenía aproximadamente de dos a tres días de estar fallecida, ya estaba en estado de descomposición. No fue posible identificarla de aproximadamente unos 25, 30 años de edad. Según versión de propietarios del inmueble, la mujer alquiló el cuarto el domingo 29 de abril y no se percataron con quién entraba y salía de él. Sin embargo, este día al tocar su puerta para pedirle el pago de la habitación, nadie respondió. Y por el olor desagradable que salía, decidieron abrirlo, encontrando a la mujer muerta y en estado de descomposición. Buenas noches, un hecho parecido podría describirse en el interior de la República, ya que cuando los encargados de un autohotel ubicado en la zona 3 de Quetzaltenango se disponían a hacer limpieza en una de las habitaciones, se encontraron con una macabra situación al ver a una mujer acostada en la cama, pero sin vida. De inmediato alertaron a los bomberos voluntarios, quienes al llegar al lugar constataron que había muerto. El cadáver únicamente estaba tapado con una sábana. Los socorristas indicaron que en primera instancia el cuerpo de esta mujer no presentaba señales de violencia, por lo que serán las autoridades las que determinen las causas de su muerte. Según algunos testigos, la mujer tenía unos 40 años de edad y no pudo ser identificada porque no portaba documento alguno. Una pareja que viajaba a bordo de un automóvil fue víctima de un ataque armado cuando circulaban en jurisdicción del caserío La Dawisita, en Salamá, Baja Verapaz. Pobladores del lugar alertaron a las autoridades, quienes al llegar comprobaron que debido al ataque armado fallecieron el conductor del pick-up, que no pudo ser identificado y únicamente le calcularon unos 25 años de edad. También falleció una mujer indígena que acompañaba al piloto y que tampoco pudo ser identificada. Se le calcularon unos 20 años de edad. Del lugar fue trasladado al Hospital Regional de Baja Verapaz Marvin Ruiz Rodríguez, quien recibió una herida de bala en el rostro durante el ataque. Él también viajaba a bordo del pick-up, que fue emboscado, y tras su recuperación será indagado por las autoridades para determinar qué fue lo que ocurrió en el lugar. Un menor de edad resultó herido de bala tras ser atacado en el campo Marte, en la zona 5 de esta ciudad. El menor venía huyendo y se metió en las canchas del campo Marte y venido. Bomberos voluntarios atendieron a Dereca Andrés, de 17 años, quien tenía dos heridas de arma de fuego en el brazo izquierdo y abdomen. Agentes de la Policía Nacional Civil indicaron que el menor, tratando de huir de sus atacantes, corrió hasta la cancha y al ver que se desangraba, solicitó ayuda. Aclararon que el ataque no se dio dentro de las canchas. El menor fue trasladado a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Otros ataques armados se produjeron este viernes por la mañana. El primero en un bus urbano en Tierra Nueva, Chinautla. Mientras en Zumpango, Zacatepeques, otro joven fue atacado a tiros. Unos minutos pasaban de las 8 de la mañana, cuando desconocidos atacaron a Edwin Camey, de 48 años, dentro de la unidad que, como siempre, manejaba desde tempranas horas. El crimen ocurrió en Tierra Nueva, Chinautla. Esto ocurrió en el sector El Encinal, Tierra Nueva II, del municipio de Chinautla. Al lugar acude personal paramédicos, bomberos voluntarios de la 49 compañía, tercera y segunda, quienes localizan, lamentablemente, al conductor de este autobús fallecido, ya que tenía varias heridas provocadas con proyectiles de arma de fuego, por lo que dan el aviso a las autoridades para los trámites correspondientes. En Zumpango, Zacatepeques, un agricultor fue herido de bala por desconocidos que lo atacaron también a tempranas horas de este viernes. El personal paramédico, bomberos voluntarios de la 56 compañía, fue alertado a la finca Los Camotales, esto en Aldea El Tunino, del municipio de Zumpango, Zacatepeques, donde desconocidos le ocasionaron heridas con proyectiles de arma de fuego a una persona de sexo masculino, específicamente un agricultor. De inmediato fue estabilizado por el personal paramédico y trasladado a la sala de urgencias del Hospital Nacional de Chimaltenango, donde fue identificado como Victorino Chajón Vázquez, de 28 años de edad. Dos personas fallecidas y un menor herido de bala dejó una serie de sucesos registrados en Chiquimula. Un accidente laboral provocó la muerte de Beltrán Jonathan Ramírez, de 28 años, quien trabajaba en una ferretería ubicada en la tercera calle entre 16 y 17 avenida de la zona 1 de la cabecera departamental de Chiquimula. Como de costumbre, se amarró a una cuerda para descender a un pozo artesanal, habló con sus compañeros y comenzó a bajar. Los amarres fallaron y se desató, por lo que cayó a 50 metros y murió al instante. Bomberos voluntarios llegaron, pero ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron al rescate del cuerpo. Aunque tenía experiencia, eso no bastó para que un descuido le provocara el accidente mortal. Un hombre de aproximadamente 32 años fue localizado sin vida en un terreno baldío ubicado en el kilómetro 189 de la ruta que comunica a Hipala, en Chiquimula. La víctima no pudo ser identificada por carecer de documentos. Según autoridades, el hombre fue asesinado en otro lugar y su cuerpo fue abandonado en este sitio porque no se encontró evidencias del asesinato. El hallazgo lo realizaron pilotos que cubren la ruta. El cuerpo fue trasladado como XX a la morgue del Inasif. El menor de 17 años, dependiente de una tienda, fue atacado a balazos por sicarios en el barrio El Motivo Lino de la zona 4 de Chiquimula. La víctima originaria de Totonicapán fue trasladada por bomberos voluntarios con una herida de bala al Hospital Nacional. El propietario de la tienda indicó que es víctima de extorsión y que un atraso en el pago de la cuota desató el ataque armado. Las cámaras de seguridad ubicadas en el sector servirán a las autoridades para dar con los responsables. Vecinos y comerciantes piden mayor seguridad. Tras varios allanamientos, el Ministerio Público y la CICIG lograron detener a tres militares señalados de cometer actos ilícitos. Se trata de los militares José Alfredo Cozajay, Rolando Enrique Hernández y Bayron Santos. Las autoridades lo señalan de los delitos de peculado, asociación ilícita y cohecho pasivo dentro de la industria militar. Uno de los capturados, el coronel Bayron Santos, dijo desconocer el motivo de su detención. Fue la firma de los cheques, sí, definitivamente. Fíjese que no sé porque como firmé como unos, tal vez unos 12 mil cheques, todo el tiempo que estuve ahí, unos 10 mil cheques. ¿Se hablaba de una persona? Ah, sí, yo por la orden de aprehensión vi que había una persona que era un vendedor que estaba contratado cuando llegué ahí. ¿Qué era lo que le hicieron? Él era un vendedor que le vendía a todas las instituciones del Estado y también a las instituciones fuera del... O sea, a empresas particulares. O sea, él, su función era vender. No me recuerdo, no me recuerdo ahorita. ¿No será que por eso lo hicieron? Sí, por eso, por eso definitivamente. ¿Pero que era lo que es de... ¿Algo al fin? No, 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 nada, nada. Es por esas firmas. El ticto cumplimiento de la función como parte de uno de... Cualquiera que llegue a un puesto, pues tiene que cumplir con las funciones del puesto. ¿Hay una jerarquía ahí? Y hay una jerarquía también. Las autoridades no descartan que existan más implicados en este caso. Al momento solo se ejecutaron tres órdenes de captura. También hoy en San Marcos, Quetzaltenango, Jutiapa y la capital del país hubo otros allanamientos para detener agentes policiales involucrados en una banda denominada Los Tumbadores. Ocho allanamientos se desarrollaron en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Jutiapa y en la ciudad capital, donde se capturaron a dos agentes y un exagente de la Policía Nacional Civil por los delitos de abuso de autoridad, asociación ilícita y allanamiento ilegal. Según la investigación, ellos operan en el grupo criminal denominado Los Tumbadores, responsables de ejecutar allanamientos ilegales. Las averiguaciones para dar con estos sospechosos se iniciaron hace cinco meses y surgieron luego de que se denunciara un allanamiento ilegal efectuado el 20 de noviembre del 2017 en Santa Lucía, Cozumalhuapa, Escuinti. Y este viernes nos acompaña Carolina Suchité del programa Expedientes para que nos indique de qué tratará el programa el próximo domingo. Ya saben que siempre lo esperamos a las 8 de la noche por Canal 3. Así que adelante Carolina, buenas noches. Buenas noches María René, gracias. Es un gusto estar en el set de Noti 7 y como siempre, cada viernes dándole a conocer sobre los programas que Expedientes aborda. Esta semana le traemos en pantalla el programa Presos en el Extranjero. Trata varias historias de guatemaltecos que están por alguna situación cumpliendo condenas en otros países. Visitamos algunos países como El Salvador, Belice, otros centroamericanos y abordamos a estos guatemaltecos para que nos cuenten cuáles son las situaciones que se viven en esas prisiones. Algunos comentan que se les han violentado sus derechos y que viven en las prisiones en condiciones infrahumanas. Además, les vamos a llevar a cabo también varias historias de extranjeros que están cumpliendo prisión o que están cumpliendo una condena en las cárceles de este país. No se lo puede perder este domingo a partir de las 8 de la noche por Canal 3. Interesante tema. Gracias, Carolina. Estaremos pendientes el domingo entonces de Expedientes a través de Canal 3, el Super Canal. Y las imágenes que van a aparecer en su pantalla fueron enviadas por nuestros televidentes desde Tactic en Alta Verapaz. En ese lugar, cuatreros se han dado a la tarea de robar las reces y destazarlas a cielo abierto. Obviamente, pues, está causando temor en la población, pero más allá está exponiendo la salud de los habitantes de la región. Imágenes un poco fuertes que hemos arreglado para que, pues, puedan ser vistas por todos. Sin embargo, la situación es tan delicada que amerita esta denuncia que ha llegado a nuestra línea de WhatsApp. A sus 16 años, la vida de Sergio cambió drásticamente a causa de una enfermedad renal, pero esta condición física no solo afectó su salud, también causó mella en la economía de su familia. Sergio es un joven de 19 años con metas e ilusiones. Sin embargo, hace tres años esto cambió debido a que le diagnosticaron insuficiencia renal. Desde ese momento, pues, todo se vino abajo y ahora está luchando por su vida. Sergio, coméntanos cómo ha sido todo este proceso que tú has vivido. ¿Cómo fue que te detectaron esta enfermedad? Me hizo un ultrasonido. Fui en presentación de una doctora, me hizo un ultrasonido. Y en ultrasonido salió que mis riñones estaban sangrando. Y me dijeron que no me podían atender porque, por falta de medicamentos y todo eso, de máquinas y todo eso, que los especialistas estaban en San Juan de Dios. Y desde eso me trasladaron para acá. Sergio vivía en una aldea de San Pedro Pinula, Jalapa. Pero las complicaciones en su salud han hecho que sus padres le renten un pequeño cuarto cerca del hospital. ¿Aquí es donde duermen ustedes? Sí, en estas colchonetas son inflables. Esa mi tío me la regaló. Me la regaló porque el primer día que venimos acá, o sea, no teníamos en qué dormir. Y nos dormimos en el piso con mi hermano. Y lastimaba mucho. Y yo le dije, papá, fíjate mucho, lastima el piso. Porque mi tío decidió traernos estas colchonetas. Y nos las prestó, no nos las regaló. Aquí es donde ustedes cocinan y duermen y aquí hacen todo, es toda su vida diaria. Sí, todo, o sea, todo lo que hacemos, bueno, lo que más hacemos es cocinar y todo eso. Hacer comida con lo poco de dinero que nosotros tenemos. Porque como usted ya sabe que acá en la capital cuesta muchísimo con las tortillas y todo eso. Que a cada tiempo uno las tiene que comprar y todo eso. Y con lo poco que tenemos, pues estamos ahí, aquí en este pequeño cuarto, va, para después. Y dependiendo que cuál sea la decisión de Dios, va, ya nosotros ya podemos estar en otra vida más mejor que esta, va. Antes de diagnosticarle la enfermedad, Sergio trabajaba junto a su papá. Desde que yo empecé con esa enfermedad, mi papá siempre yo lo veía y yo le decía, papá le decía, usted se siente mal. Y él me decía, sí, sí, yo me siento mal, decía, porque, o sea, nuestros sueños, va, mis sueños míos eran yo ser policía, policía nacional civil. Ese era mi sueño, va. Y él me decía siempre, seguí estudiando, seguí estudiando, yo con lo que yo pueda, yo te voy a ayudar. Sí, papá, le decía yo, usted écheme la mano, le decía yo, usted ayúdeme siempre. Y yo, de todas maneras, cuando yo tengo un buen trabajo, yo le voy a cumplir todo lo que usted no me pudo dar a mí, yo se lo voy a dar a usted. Esa era mi meta mía. Si usted desea ayudarlo para continuar con su tratamiento, puede depositar a la cuenta monetaria del GIT 1900005181 a nombre de Adolfo Gómez, o bien comunicarse al 32337951. Dos veces por semana, Sergio debe inyectarse esta medicina. Sin embargo, por los escasos recursos que la familia posee, estas cajitas se encuentran vacías y él no ha podido seguir con el tratamiento, que es indispensable para que se encuentre bien. Asimismo, los médicos le recetaron hierro, mismo que no ha podido ser comprado. Así que si usted puede donarle este medicamento, será de mucha utilidad para él. Con imágenes de Werner Álvarez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. Sin duda alguna, la enfermedad renal crónica es cada vez más frecuente en la población guatemalteca. Y para poder conocer un poco más acerca de estos casos, tenemos en la línea directa al director de Nefrología del Seguro Social, el doctor Vicente Sánchez. Buenas noches, doctor. La primera pregunta, y si pudiera ahondarnos lo más que pudiese, porque para empezar, este es un joven, aparentemente no debería tener esa enfermedad, pero bueno. La pregunta básica es, ¿cuáles son los índices de personas afectadas por la enfermedad renal crónica en nuestro país? Muy buenas noches a Marisa y todo el auditorio de Noticiete. Muchas gracias por la oportunidad. La enfermedad renal crónica, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, es una epidemia a nivel mundial. Realmente en todo el mundo estamos enfrentando una epidemia de enfermos renales, y las causas básicamente se dividen en dos. Uno, las enfermedades tradicionales, como diabetes e hipertensión, que se presentan en poblaciones ya de la tercera edad, y otras, como este caso que ustedes están presentando, que son las causas no tradicionales, que se presentan particularmente en varones jóvenes, que están expuestos a trabajos generalmente agrícolas de alta rendimiento, y que son expuestos al calor y la deshidratación. De manera que en Guatemala, ustedes podrán ver a continuación un mapa de la densidad poblacional de enfermedad renal crónica en el seguro social, y como ustedes pueden ver, hay dos grandes grupos de enfermos que se encuentran en el azul más intenso, particularmente en las áreas urbanas, el departamento de Guatemala, Zacatepeque, y Quetzaltenango, en donde las causas tradicionales, como diabetes e hipertensión, son las número uno. Pero ustedes pueden ver hacia el sur, en los departamentos de la costa sur particularmente, Escuintla, Santa Rosa, Xuchitepeque, Retaluleu, el sur de Quetzaltenango y San Marcos, en donde también encontramos una serie de enfermos renales que tienen como etiología el problema, una causa no tradicional, es decir, no son ni diabéticos ni hipertensos, y como nosotros hemos definido ya con un consorcio a nivel centroamericano y latinoamericano, el caso típico de estos pacientes es que son varones, en la edad joven, generalmente tienen 40 años de edad promedio, que están expuestos a intensas cargas laborales, generalmente agricultoras, que están expuestos al sol, a la deshidratación, al golpe de calor, y que no se hidratan adecuadamente, y que básicamente dentro del contexto de pobreza, bajo peso al nacer, desnutrición y falta de acceso a los servicios de salud, los pacientes pueden desarrollar este problema. De manera que casos como el que ustedes acaban de plantear, tanto el Ministerio de Salud y Público como el Seguro Social, tenemos abundantes de ellos, en donde no se sabe exactamente la causa, pero se sabe que es una enfermedad multicausal, y que fundamentalmente es una afección tóxica a nivel de los riñones, que puede estar incluso secundado por insecticidas, plagicidas, algunas infecciones, mala hidratación dentro del contexto, repito, de un trabajo arduo y expuestos al sol, al calor y a la deshidratación. Es interesante conocer que estos enfermos, como ustedes pueden ver también en las gráficas que enviamos, generalmente tienden a tener dos factores de riesgo importantes. En primer lugar, un ejercicio intenso o trabajo intenso que deshidrata, esa es la primera causa, y la segunda, exposición al calor, exposición al sol, y básicamente eso se contrarresta o puede contrarrestarse con jornadas laborales, en donde se intercambie sombra, descanso, hidratación, y la jornada laboral puede cambiar porque se ha visto que después de las 8.39 de la mañana, las condiciones laborales se hacen insostenibles debido al calor que se presenta, sobre todo en lugares donde se vive a menos de 300 metros sobre el nivel del mar. Así es que esto se llama enfermedad reaccional crónica de causa no tradicional, y repito, es una altísima incidencia en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y se está reportando ya en otros lugares calurosos como India, norte de Egipto, Sri Lanka, y toda la parte fundamental de Indonesia. Es decir, las áreas más calientes del planeta, el calentamiento global está pasando una tremenda factura en la salud de las personas, particularmente poblaciones jóvenes que viven cerca o a nivel del mar. Doctor, tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál es el porcentaje, hablando específicamente de la Costa Sur, que es el que usted menciona que tiene mayor incidencia, ¿cuál es el porcentaje de casos, por un lado? Y por otro lado, ustedes como Seguro Social, ¿cuáles son las medidas que están tomando en ese sentido? Si hay algún plan específicamente para poder tratar este tipo de enfermedad. Sí, en la Costa Sur publicamos un trabajo hace dos años, en donde de los 278 pacientes que están en hemodiálisis, el 74% de pacientes no son ni diabéticos ni hipertensos. De manera que tres cuartas partes de nuestra población de enfermos renales de la Costa Sur tienen esta patología, lo cual hace una patología sumamente importante del punto de vista epidemiológico. En cuanto a los esfuerzos para contrarrestar el problema, yo creo que es fundamental recordar que es una tarea de todos. En primer lugar, debería legislarse en favor de los trabajadores de la costa. Deberían implementarse medidas en donde no se permita jornadas extenuantes de trabajo, en donde la gente tenga acceso a una buena hidratación en base a electrolitos, a donde tenga acceso a sombra y descanso en cada hora laboral. Eso debería estar legislado. En segundo lugar, se debe restringir el uso de algunos medicamentos que son nefrotóxicos, particularmente algunos medicamentos que pueden afectar o que pueden aliviar los dolores de los pacientes. En tercer lugar, se debe hacer una detección temprana. Eso no, el Seguro Social sí está actuando. Por lo tanto, hemos implementado ya jornadas de detección temprana o de tamizaje, por así decir, como se llama en medicina, de enfermedad renal en donde vamos a las comunidades porque algo muy importante es recordar que esa enfermedad no solo afecta al trabajador, también afecta a las personas que viven en ese ambiente, niños, amas de casa y personas de la tercera edad. Por lo tanto, el tamizaje, es decir, la detección temprana y oportuna de este problema es sumamente importante. Una vez el Seguro Social detecta a estos pacientes y son afiliados y derechohabientes, son referidos a la clínica de salud renal que se encuentra en la unidad de consulta externa de enfermedad de la autonomía, en donde el médico especialista en nefrología los atiende y les da el seguimiento. Algo muy importante, esta enfermedad se puede retardar la progresión y se puede prevenir. Por lo tanto, entre más temprano la detectemos, yo quisiera animar a las empresas particularmente que tienen esas características y sus trabajadores, que son jóvenes, varones, expuestos al cansancio, al trabajo extenuante, deshidratación importante, a que hagan tamizaje oportuno, a que hagan determinación y detección precoz de esta enfermedad. Doctor Sánchez, muchísimas gracias por haber respondido a nuestra llamada. Es un tema preocupante, en realidad, como usted lo menciona, y bueno, ya vamos a darle seguimiento a este tema. Precisamente vamos a continuar con Luis. En efecto, Maritza, ¿qué situación la que se plantea? Decía el doctor que debe legislarse en favor de los trabajadores que en la costa sur se exponen a estas condiciones extremas de calor. Estamos en contacto con la licenciada María Sandoval, directora de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, precisamente para revisar estas sugerencias, para saber qué se puede hacer en favor de los trabajadores. Licenciada, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. ¿En qué podemos servir? Esto precisamente, licenciada, ¿qué hacer en beneficio de los trabajadores? El doctor Sánchez mencionaba que hay que legislar, hay que darle sus horas de descanso, la hidratación, una detección temprana. ¿Se está haciendo algo en Guatemala al respecto? Así es. Le comento, con las reformas que hemos tenido en toda materia de salud y seguridad ocupacional, porque teníamos un reglamento de 1957, a través del acuerdo gubernativo 229 de 2014, actualizamos en casi 58 años que tenía ese reglamento la legislación en esta materia. Si bien es cierto, es un reglamento general, sí hay algunas especificaciones que se tratan. Y en cuanto a la materia que el día de hoy están abordando, el reglamento muy general lo aborda en su artículo 284. En donde establece que todo centro de trabajo debe de disponer de abastecimiento de agua suficiente, purificada, en proporción al número de trabajadores en forma gratuita, fácilmente accesible a ellos y la distribución en los lugares próximos a los puestos de trabajo. Es este artículo el que nos sirve de fundamento para poder ir a establecer el tema de la hidratación. Efectivamente, tenemos que legislar más puntualmente en las actividades, como bien explicaba el doctor, que tienen que ver a cielos abiertos. No solamente el tema de la agricultura está expuesto a este tema, sino que también podemos decir que el tema de minería. Tenemos minas a cielos abiertos. El tema también de la construcción. O sea, hay varios sectores que están afectos a este problema. Sí, y que hay que auxiliarlos porque, digamos, hay mucha gente que trabaja incluso por su cuenta. Usted lo acaba de mencionar, los albañiles, la gente que está expuesta al sol. Y pues Guatemala hoy por hoy registra temperaturas muy altas en la costa sur particularmente. Pero aún en la ciudad capital, trabajar bajo el sol seguramente puede acarrear este tipo de enfermedades renales. Así que habrá que seguir trabajando porque supongo que ya llamó la atención de las autoridades estas estadísticas tan altas, licenciada Sandoval. Sí, precisamente hoy por la mañana hacíamos este tema en conmemoración al Día Internacional de la Salud y Seguridad Ocupacional. Porque nos preocupa, la señora ministra de Trabajo está muy preocupada con relación al tema de la prevención. Siempre actuamos cuando ya ha sucedido algo. Entonces en el tema de salud y seguridad es de más bajo costo el poder prevenir. Una primera acción que tuvimos fue el día de hoy de socializar con empresas relacionadas al tema. Y esperamos ya tener puntos de convección con la Comisión Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Específicamente en la subcomisión de la enfermedad crónica renal. Obviamente este fue un primer paso, los cuales estamos comprometidos a continuar sensibilizando e informando a los dos sectores. Tanto al sector empleador como al sector trabajador sobre los beneficios que tiene en el tema de la prevención. Para ello hacemos visitas de seguimiento, en verificación de cumplimiento de las normas de salud y seguridad. Y en este tipo de empresas hacemos énfasis en lo que bien explicaba el doctor. En el tema de las pausas, en el tema de la hidratación, que no solamente es el agua potable o purificada la que puede nivelar la deshidratación. Licenciada Sandoval, queremos agradecerle porque se ha expuesto este problema. Y creo que podría empezar a ser una preocupación ya no solo del sector gubernamental, del sector patronal, sino de los mismos trabajadores para que sepan a lo que están expuestos y este tema de la prevención que es tan importante. Así que, pues tiempo nos falta para seguir abordando un tema tan trascendental. Pero ojalá que todas las acciones vayan encaminadas a esa prevención que hace tanta falta en este y en otros temas. Muchas gracias, Licenciada Sandoval. Gracias, Licenciada Sandoval. Novena y décima avenida, esto en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Estuvimos acá hace algunos meses recibiendo la denuncia por parte de algunos vecinos del sector, indicándonos que ya estaban cansados de que oficiales de la Policía Nacional Civil colocaran automóviles consignados en esta área. Estos automóviles prácticamente se convertían en basurero o pues en foco de contaminación. Venimos hasta este lugar porque las autoridades ya han reaccionado a esta denuncia y le están dando respuesta a los vecinos. El equipo de Noticiete llegó hace algunas semanas a las afueras de la estación modelo de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil ubicada en la zona 11, luego de recibir una denuncia por parte de vecinos que indicaban estar molestos ya que los vehículos consignados eran estacionados en la vía pública y se volvían un foco de contaminación. Hoy ese problema se está terminando, luego de que vecinos, Policía Nacional Civil y autoridades municipales se coordinaran para el retiro de los obstáculos. Los automóviles están siendo trasladados a un predio municipal y el espacio público se está recuperando. Enhorabuena, los vecinos se sienten conformes con la respuesta que las autoridades han brindado ante esta situación. Ya los vehículos están siendo retirados del lugar para no obstaculizar el espacio público. En cámara, Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza. Y vea usted, si mirar es la situación de los vecinos de la colonia Los Ángeles, en la zona 25, quienes han denunciado que en sus callejones los automovilistas estacionan e impiden el paso peatonal. Así que están solicitando a los encargados de la comuna capitalina solucionar este tipo de inconvenientes. Las imágenes son más que elocuentes. Llegadas al 55348061, el WhatsApp de Noticiete. Culminó la séptima conferencia de los estados, parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción que se enfocó en técnicas de recuperación de activos. Durante la conferencia, varios fiscales compartieron estrategias para fortalecer prácticas de extinción de dominio al crimen organizado. El secretario de Política Criminal del Ministerio Público se refirió a las conclusiones. Hay otros estados que también comienzan a impulsar su dinámica de extinción de dominio, como Ecuador, como Paraguay, y a quienes la experiencia de Guatemala les ha llamado mucho la atención para poder tomar las buenas prácticas y poderlas replicar en sus países. Hay otros países que también han manifestado realmente muchas dinámicas interesantes, como Suiza, como el Reino Unido, que están presentes también en esta actividad. En cuanto a su reciente renuncia al cargo de secretario de Política Criminal del Ministerio Público, Rotman Pérez dio a conocer los motivos. Se consideró realmente por los cuatro funcionarios que las hemos presentado conscientes de que el ciclo justamente de la administración de la señora fiscal Telmaldana concluyó y por supuesto conscientes que también nuestra contratación, nuestra función en los cargos para los cuales fuimos nombrados hace cuatro años, tienen un periodo constitucional que va muy de la mano con ese periodo constitucional de la fiscal. Somos parte justamente de esa visión de trabajo que debe permitir la alternancia en las instituciones. Por supuesto, hemos preparado material suficiente para una transición formal, para una transición seria. Siete niños y niñas que eran obligados a pedir dinero por sus propios padres fueron rescatados por las autoridades en Chiquimula. En coordinación con la Red de Paternidad y Maternidad Responsable y la Comisión de Niñez y Adolescencia de Chiquimula, se realizó un rescate de menores de edad. Los pequeños estaban siendo explotados laboralmente, es decir, eran víctimas de trata para la mendicidad por parte de sus progenitores. Por tal razón se procedió a coordinar con agentes de la Policía Nacional Civil del Departamento, especializado de niñez y adolescencia para su debido rescate. Posteriormente, los siete niños rescatados fueron llevados a la Procuraduría General de la Nación para su resguardo y protección respectiva. Estos niños eran explotados por sus propios padres, quienes los mandaban a pedir dinero a las calles. Bien, vamos a abrir este bloque con... Bueno, lo tenemos en pantalla. Es un accidente que se ve de una manera totalmente inaudita. Es un piloto que va en la calle aparentemente normal. Se voltea, yo creo que se come el borde prácticamente, que divide este sobre la décima avenida, alrededor de las 20 calles por la zona 14, llegando prácticamente hacia la zona 10 para que usted pudiera o pueda ubicarse. Es realmente... Pues no sé, no le encuentro el sentido porque no iba rápido, no llevaba a nadie al frente. Obviamente, se sube al borde que divide la calle y él mismo pierde el control y queda, pues obviamente, como quien dice, con las llantas para arriba. No se sabe al momento si el conductor sufrió alguna herida. Estas son imágenes que nos traslada a Milcar Montejo. Es posiblemente que llevara el cinturón de seguridad porque sí se puede observar que él mismo inmediatamente tiene unas... Bueno, eran luces de emergencia. Y atención, muy importante lo siguiente y que creo que es válido justamente en este momento poder decirlo, ya que todos los conductores que padezcan, por ejemplo, alguna enfermedad como diabetes, presión alta o los ataques epilépticos o algo parecido, es conveniente que carguen alguna placa o algo que lo indique por alguna emergencia que pudiese haber sucedido, tal vez este tipo de accidente. Este es un llamado que se hace a través de los bomberos para que se les facilite un bloco la situación. En este caso sí pudo haber sido, se nos dice, un infarto o algo que le pudo haber dado al piloto. Lo que sí es que aparentemente puede ir consciente desde el momento en que sí se ve que pone sus luces de emergencia. Por favor, tomen nota de este tipo de situaciones y del llamado que les estamos haciendo. Por aparte, cuatro personas fallecieron en dos accidentes de tránsito en donde las víctimas viajaban en motocicletas. El primer percance vial se registró en el lugar conocido como La Vuelta del Jol, en la salida de Santa Cruz del Quiché a Chichicastenango. Bomberos voluntarios fueron alertados por vecinos quienes se percataron de lo sucedido. Las dos víctimas viajaban en una motocicleta. Por causas que se desconocen, chocaron contra un camión cisterna. Del impacto, murieron instantáneamente. Uno de los cuerpos quedó bajo las llantas del vehículo, el otro a mitad de la carretera. Socorristas ya nada pudieron hacer para salvarles la vida. Mientras tanto, en la comunidad Pichec de Raminal, en Baja Verapaz, pobladores localizaron bajo un puente de piedra a dos hombres fallecidos. Al parecer viajaban a bordo de una motocicleta y a excesiva velocidad. Esto provocó que cayeran bajo la estructura y murieran por el fuerte impacto. Hoy en la Municipalidad Capitalina se llevó a cabo un acto cívico dedicado a República Dominicana. Estamos aquí, unidos en amistad, unidos en fraternidad y compartiendo. Compartiendo esas anécdotas, compartiendo la cultura, la danza, pero sobre todo haciéndonos la pregunta de lo importante que es la vida, lo importante que es la memoria y lo importante que es el legado de una persona que hoy nos impulsa a trabajar con más esfuerzo, con más fuerza, con más dedicación. Quiero agradecer a todo el equipo humano de la Alcaldía de Guatemala y muy especialmente al señor alcalde, don Ricardo Quiñones, quien no es un extraño para nosotros, sino que es un amigo con el cual hemos estado trabajando mucho tiempo y hoy para nosotros un honor y yo quiero que le tributemos un fuerte aplauso de respaldo al alcalde de la Ciudad de Guatemala, don Ricardo Quiñones, con quien seguiremos trabajando día a día. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, pero antes, vea esta imagen. Corresponde al piloto de una camioneta que viaja diariamente hacia Amadiplán. Y vea usted lo que va haciendo, viendo su teléfono celular mientras conduce. ¿Se imagina usted cuántas vidas lleva su cargo? Impresionante. La verdad es que debemos dejar de hacer esto porque en cualquier momento puede suceder una tragedia. De esta manera, me despido. Feliz noche. Descansen. Ya ha llegado el fin de semana para que ustedes desde ya aprovechen a compartir con familia y recuerden que mañana hay noticias de la mañana y el domingo por la noche. Gracias, compañeros. Gracias, María René. Pues sí, como que nada, estamos ya ante un nuevo fin de semana. Esperamos que sea muy agradable para todos ustedes. Y mucho cuidado con la utilización de los teléfonos celulares. No creo que hay que tener muchísima responsabilidad. Lo veíamos en nota anterior. Y bueno, ahora esto. Así que, pues, precaución. Por favor, seamos más responsables a la hora de conducir. Y bueno, sobre todo cuando llevamos vidas de otras personas, las ponemos en riesgo. Estamos terminando. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen fin de semana. Nosotros regresamos el domingo. Así es. Y voy a dejar así muy breve, pero un gran saludo para los bomberos porque hoy es su día. Así que felicidades a todos los bomberos en su día. Felicidades de semana para todos. Buenas noches. Buenas noches.